Primeramente contento, muy alegre del resultado porque sabíamos que el equipo que teníamos, estábamos tranquilos, pero sí preocupados por el partido que iba a ser fuerte, que casi nos tenía afuera de la clasificación, pero bueno, yo es grande, nos dio una revancha y el esfuerzo de toda la semana se reflejó hoy día en el campo de juego y pudimos ganar un resultado muy meritorio y creo que eso nos puso en el otro lado ya. Una clasificación con goleada, felicitaciones, pero también ahora mentalizarse porque su próximo rival es Santos. Bueno, sí, bueno, la alegría de hoy día, celebrarlo con responsabilidad y volver el día lunes a los entrenamientos con la mayor actitud, la mayor responsabilidad para esta semana, es un partido muy duro contra Santos y nada, tranquilos, vamos a seguir trabajando y sabemos que vamos a sacar esto adelante. Walter, jugaste de central, el día de hoy lo hiciste muy bien, ¿cómo te sentiste tú en esta posición? Sí, bueno, creo que he variado central cuando jugaba en el club orense y creo que no se me hizo muy difícil, manejé muy bien el tiempo de atrás y nada, contento porque no solo fui yo, fuimos 11 guerreros que estuvimos dentro del campo de juego y cada quien respondió lo que tenía que responder en la cancha y nada, contento. Bueno, un saludo a Salcedo, a mi familia, a mi mamá de España que me está viendo, saludos, besos, muchas gracias. Gracias.